This is the P-Max Lizzy Barra Funkytown Family Baby Sé que será difícil caminar entre la multitud Haré lo necesario y llegaré hasta donde estás tú Dicen que puedes curar La vida cambia Tengo que experimentar Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de pez todo puedes cambiarlo Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Quiero sentir tu paz Llévate la ansiedad Dame serenidad Y vencer la tempestad Acuérdame Que no existe nada que esté fuera de tu plan Perdóname Por algunas cosas que no quisiera aceptar Si no estás Si no estás es una tortura Si no estás es una tortura Si te busco mi vida segura Sin duda Sin duda Necesito tu ayuda Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te llevaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de pez todo puedes cambiarlo Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Ya, mira, ah, desde que te toqué terminó el flujo Ah, el flujo que me empujó Ya, al abismo y me influyó a vivir por el yo Hasta que en mí tu gracia fluyó, ya Siento que la multitud me aleja Me arrastra, grita que no me atreva A seguir diciendo tu nombre que calle Pero es que nunca se calle el que te prueba Yo viviera al borde sin tocar el borde de tu manto Pero todos mis pasos pusiste en orden Quiero vivir acorde a todo lo que apruebas Todavía hay poder en ti, yo soy una prueba Y si solo tocara tu manto Te llevarías las cargas que ya no aguanto Te entregaría mi vida a ti sin pensarlo Con un poco de fe todo puedes cambiarlo Y si solo Sé que puedo acercarme a ti con toda seguridad Porque el que viene a ti tú no le rechazas Tus puertas siempre están abiertas No importa cuán perdido esté, tú me encuentras No importa cuán suciente, tú me limpias Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios